La Policía Nacional apresó este martes a Natanael Disla, de 25 años de edad, acusado de sustraer varios artículos en una vivienda propiedad de Yolanda Peña. Según informe de la institución del orden, los desaprehensivos aprovecharon la ausencia de Peña y lograron penetrar a la residencia cargando con calzados, cuadros, pinturas, prendas de vestir, televisores y otros ajuares. Mientras el detenido era conducido al Comando Noreste de la Policía, negó las imputaciones en su contra. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.